La gobernadora Vidal salió a reclutar intendente de la segunda sesión electoral en la provincia de Buenos Aires. Los indican a Ismael Pasalia como el primero que hubiera pasado a Cambiemos y a Ricardo Alessandro, que el intendente de Salto, que estaba en buena relación con Masa, que estaría por pasarse a Cambiemos. Desmiento totalmente esta, esta es una operación política de algún iluminado del gobierno bajo ningún punto de vista, dije que este año era un año para gestionar, pero nadie me ha comprado el pase, ni esto no es comprar el pase, sino es cuestión de dedicarse a trabajar y mantener diálogo, como dijimos en el primer momento, con todos los sectores que componen el arco político, desde la izquierda hasta la derecha. Estamos haciendo eso, estamos pidiendo lo que necesitamos para Salto, estamos pidiendo las viviendas necesarias para Salto, esperemos que el gobierno provincial y el gobierno nacional nos tengan en cuenta de las viviendas que muchos necesitamos, porque lo único que yo expuse que había mucha deficiencia en Salto, les puse a los presentes, era la parte de infraestructura municipal, llámese vivienda, llámese cloaca, llámese agua corriente. No damos abasto con eso, por la erradicación de gente que tenemos y por la cantidad de gente incluso, está viniendo gente de los pueblos vecinos, tanto de ARCOR y a la anónima, está viniendo gente de los pueblos vecinos. Olaeta se acordó muy bien de eso, el intendente de Arrecife, está viniendo gente de Rojas, está viniendo gente de Arrecife, que son bienvenidos, que están trayendo un colectivo para trabajar en Salto. Y creo que Satuzaguer está trabajando algo también en Arrecife. Así que esta es un poco la situación, lo demás es el tema político, hay algunos que ya están jugando a la política en la sesión. Nosotros lo único que apostamos es a la producción, ya tenemos todo el año que viene para entretenernos y divertirnos. Esperemos que ojalá no pase ninguna cosa, ningún traspié y que podamos seguir trabajando. ¿Con respecto a la ruta? La ruta estuvimos hablando con el intendente Martínez sobre la ruta 32, el cual se comprometió a avisarme. La ruta 32, la recorrimos en el día de ayer, está en muy mal estado, a pesar que se hicieron algunos baches de la parte de Arrozo Dulce a Pergamino, sobre todo la parte de Rancagua, que está intransitable, y quedamos de acuerdo, no se ha licitado todavía la ruta 32. Este tramo de la ruta 32, de 66 kilómetros, de 70 kilómetros de Pergamino hasta Salto, aparentemente, digo todo aparentemente, porque todavía no es una realidad, igual que aparentemente las casas, aparentemente esto, nosotros estamos por firmar los convenios de las casas, lo que pasa que después me sale un martes 13, como me salió el otro día, y yo estoy peleando por las casas, pero son casas que hemos heredado, como las 34, de esa pobre gente que está viviendo arriba de la casilla de Monsanto, pero no me quiero ir al tema. Sobre la ruta 32, sobre la ruta 32, me dijo el intendente Martínez de Pergamino que se va a licitar en estos próximos seis meses. En los seis meses que se licite, vamos a estar en contacto con ustedes para que ustedes tomen la información y los recaudos necesarios para que estén informados. ¡Gracias!